Ella era Yuryaini Aurimar Terán Parra, una joven carismática, llena de energía y cargada de muchos sueños. Uno de estos era ser modelo. La tarde de este jueves, la comunidad del Pedral se estremeció con la aterradora noticia de la desaparición de la menor, momentos en que se dirigía con su padrastro y otro familiar hacia la finca ganadera donde laboraban. Cuando intentaron cruzar el río, la corriente la arrastró. Nos encontramos tristes en el canal Corregimiento del Pedral. Nos hemos enterado el día de una lamentable noticia. Hace pocos días disfrutábamos y vivíamos de la alegría, de la presencia de una candidata al reinado del carnaval de Corregimiento, la señorita Yulainis, de 14 años, que nos dan la triste noticia de que se encuentra desaparecida, que desapareció en aguas del río Sogamoso. Y la verdad, esto entristece a todo un pueblo. Se ha contado con la ayuda de pescadores del Corregimiento, presencia de la Defensa Civil, en búsqueda de poder encontrar a la niña. La verdad, pues, nos entristece a todos y esperamos que Dios nos permita encontrarla. Aunque la búsqueda del cuerpo de la menor se suspendió, este jueves en horas de la mañana fue hallado por los pescadores. Yuri Aini cursaba séptimo grado en la institución educativa del Corregimiento del Pedral. Gracias. 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 Gracias.